Tu estudio diario en la Semana Santa. Tema 1. Domingo de Ramos. Aplausos de la multitud. Lágrimas del Rey. Hay una leyenda sobre un antiguo pueblo en España donde los habitantes descubrieron que el Rey les haría una visita. El Rey nunca había visitado aquel pueblito y los habitantes estaban ansiosos por ese evento. ¡Tenemos que hacer una gran fiesta! Toda la gente estaba de acuerdo, pero como era un pueblo pobre, no había muchos recursos. Entonces alguien tuvo una idea clásica. Como muchos de los que vivían en el pueblo hacían sus propios vinos, la idea era que todos allí llevaran un vaso grande de su mejor vino a la plaza de la ciudad. Ellos dijeron, vamos a derramarlo en un tanque grande y se lo ofreceremos al Rey para que lo disfrute. Cuando el Rey lo beba, será el mejor vino que haya probado. Un día antes de la llegada del Rey, cientos de personas formaron fila para hacerle su ofrenda al invitado de honor. Subían por una pequeña escalera y derramaban su regalo a través de una pequeña abertura que había arriba. Finalmente, el tanque estaba lleno. El Rey llegó y fue escoltado hasta la plaza. Le dieron una copa de plata para que la llenara con el vino que representaba lo mejor que tenían los habitantes de esa villa. Entonces, puso la copa debajo de la canilla, la llenó y bebió. Pero el mejor vino era nada más que agua. Toda la gente había pensado, voy a guardar mi mejor vino y llevaré agua. Con tanto vino en el barril, el Rey nunca notará la diferencia. El problema es que todos pensaron lo mismo. El Domingo de Ramos es el día en el que el Rey de Reyes recibió un gran homenaje. Porque las personas le dieron lo mejor de sí en alabanza y adoración. Ese día hubo un desfile, una entrada triunfal. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la gente salió a las calles y aplaudió su llegada. Agitaron hojas de palmeras, extendían sus mantos en el camino y gritaban, ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Gloria en las alturas y en la tierra paz! Pero en medio de los gritos alegres de alabanza y adoración, Jesús miró hacia Jerusalén y lloró. Hoy aprenderemos varias lecciones de este día de aplausos y lágrimas. Lee Lucas capítulo 19 del verso 28 al 44 El desfile de Jesús era diferente de los conquistadores famosos de la tierra. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y les saludaban, rey de gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba de la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Deseado de todas las gentes, página 526 Recordemos juntos las siguientes lecciones personales. Aunque usted se sienta insignificante, el maestro puede usarlo. No permita que nadie lo desaliente de alabar al Señor. ¿Permitió usted que alguien silenciara su alabanza? ¿Y por qué lloró Jesús ese día? Aquí hay por lo menos dos razones. Jesús lloró por causa de la creencia superficial. Jesús lloró por la ceguera espiritual. Usted nunca conocerá la paz hasta que se entregue a Jesús. Rechazar a Jesús lleva a un juicio terrible. La destrucción de Jerusalén fue la consecuencia que experimentó Israel al rechazar a Jesús como el Mesías. De la misma forma, si usted pasa toda la vida y nunca reconoce que Jesús es Dios y que Él es su única esperanza de salvación, experimentará el mismo tipo de juicio terrible. Pero Dios lo ama y le da muchas oportunidades para que vea y reciba a Jesús. ¿Confiará en Él hoy? El pueblo de Israel no reconoció el tiempo de la venida de Dios. En otras palabras, Jesús estaba reivindicando ser Dios, el rey. Pero el pueblo no lo reconoció, entonces no lo recibió. Jesús es Dios, es el rey. ¿Será que reconoceremos esa verdad? ¿Será que estamos listos para reconocer su segunda venida? Abra la puerta de su corazón y permita que reine el rey de paz, quien merece toda alabanza. Descubre más en el sitio web adv.st slash Restaurados en Cristo